Gracias por continuar con nosotros y es ahora el turno de Leo. Leo, Venus Planeta del Amor, está favoreciendo estos días y todo lo que resta del mes para las relaciones en pareja. Tiempo de reconciliación, de conquista, de unión, de matrimonio y también de mucha fertilidad para las mujeres de tu signo. Leo, tu clave es el amor, tu número es el 4, tu color es los tonos pastel y tienes armonía con el signo de Tauro y Acuario. Y siguiente del Zodíaco es el signo de Virgo. Virgo, agárrate ya que te espera una semana bastante movidita, donde si tienes claras tus metas y tus objetivos, el éxito está asegurado. También existen posibilidades de un viaje que se realice en corto tiempo o alguien que viene a visitarte, Virgo. Tu clave es el movimiento, tu número es el 8, tu color es el rojo y tienes armonía con el signo de Acuario y Pisces. Siguiente, el dueño de la balanza es el signo de Libra. Libra, una semana donde habrá de todo, pero la mayoría de las cosas que llegarán para ti serán bastante positivas. Sobre todo si enfocas tu energía en el aspecto laboral, las ganancias inesperadas se harán llegar ya. Tu clave Libra es la abundancia, tu número es el 7, tu color es el azul y tienes armonía con el signo de Capricornio y Sagitario. Y siguiente del Zodíaco, el fuerte e intenso y seductor signo de Escorpión. Escorpión, agárrate los chones ya que esta semana va a haber muchas, pero muchas sorpresas. Casi todas ellas agradables y te darás cuenta de que eres un conquistador y que nadie se resiste a tus encantos. Tu clave Escorpión es la sorpresa, tu número es el 10, tu color es el violeta y tienes armonía con el signo de Cáncer y Leo. Continúen aquí en Encadena TV que aún hay mucho más para usted.